Invoco el cuerpo del amanecito Iliana Berenice, Rodarte, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Iliana Berenice, te limpio, te protejo, te bendigo y te libero por el poder de tres veces tres. Es un alejamiento de pareja muy fuerte. Entonces él está usando cualquier pretexto para ya no estar, Berenice, él ya no quiere estar. Él se quiere ir y desafortunadamente, Beren, en tu presente inmediato sale partida de tu pareja. Yo sé que tienes mucho miedo y que tú piensas que el mundo se va a venir encima y que te vas a quitar la... si él no está ahí contigo y que vas a dejar de respirar. ¿Pero qué crees? No. Quiero que recuperes tu amor propio, quiero que recuperes tu autoestima, quiero que dejes de pensar que vas a estar mal sin él y que tienes mucho miedo. El miedo te hunde, la confianza te hace flotar. Y hay un daño energético puesto, pero para que tú no conserves ninguna pareja. Y esto es por alguien de tu camino. En este fuego quemó envidias, traiciones, peleas, discusiones, brujerías, hechicerías, chismes, habladorías, peligrosas, hechanzas, muerte repentina. Queden por mí cortados, ligados los pasos, actiones y pensamientos de quien quiera tu mal y de tus cuatro hijos. El día de hoy vamos a recibir a Berenice. Ella nos contactó a través de las redes sociales porque ha tenido demasiados problemas con su pareja. Ella cree que está siendo víctima de algún embrujo, alguna situación paranormal, ya que él se torna muy violento y ella de verdad se siente devastada. Vamos a ver en qué le podemos ayudar. Yo soy Marcela Rivas y esto es El Consultor. Berenice, pásate chiquita. Gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Marcela Rivas, a tus órdenes. ¿Tu nombre completo, Berenice? Liliana Berenice, Rodarte Calo. ¿Qué mirada tan triste tienes, Berenice? Estás muy chiquita para tener una mirada tan oscura, tan llena de tristeza y dolor. Estás muy chiquita. ¿Tu fecha de nacimiento, perdón? 11 de noviembre del 94. 94. 94, fíjate. Me vas a revolver, Berenice, tus cartas tres veces usando tus dos manos como tú puedas. Y al final con tu mano izquierda me vas a hacer tres montoncitos, por favor. ¿Me pones tu mano izquierda aquí, Berenice? Repite conmigo, mi casa, mi suerte, el amor, lo que me espera y lo que se me va a dar. Listo, bonita. Te voy a regañar. Nada ni nadie vale la pena para que tú ya no quieras vivir. Nada. Mientras tú tengas fe, amor propio, credibilidad, nada es imposible, Berenice. Me preocupa ver tus cartas porque tus primeras siete cartas son muy malas. Nos habla de que traes y malan los conflictos. La gente te pelea, la gente habla mal de ti, te están difamando, tu nombre está enlodado por muchas partes. Te sientes muy sola, te sientes como un zombie. No comes, estás dejando de comer. Te sientes como muy angustiada, traes tu corazón partido. Siempre hay actores terrenales, Berenice. Siempre hay una lucecita al final del túnel. Aunque tú veas todo muy oscuro, aunque tú creas que no tiene caso seguir adelante, que todo el mundo te está dando la espalda, siempre hay una lucecita al final del túnel. Bueno, ¿cómo se llama? Nada más dime un solo nombre de la persona que está a tu lado, tu pareja. Diego. Bueno, Diego es una persona muy, muy negativa. Y es una persona muy ególatra. Solamente piensa en él. No existe Beren, no existe el mundo, no existe nadie más que Diego. Y es lo que él dice, cuando él dice y como él dice. Traes un alejamiento de pareja muy fuerte. Entonces él está usando cualquier pretexto para ya no estar, Berenice. Él ya no quiere estar. Él se quiere ir y desafortunadamente, Beren, tu pareja de inmediato sale partida de tu pareja. Partida no porque se vaya a morir ni porque nada, porque él ya no quiere estar. Ya no quiere estar. Él ya se quiere ir y temo decirte, hija, que esto no es por brujería. Bueno, lo de tu pareja no es por brujería. Otras cosas y lo son. Pero lo de tu pareja en sí que es lo que te trae a ti toda desgastada física, mental, espiritualmente, que no te deja dormir, que no te sientes suficiente mujer, que no te sientes bonita. Déjame decirte que estás muy equivocada. Muchísimas gracias. Eres una gran mujer. De hecho, esta carta debería de estar así. Eres una mujer empoderada. Eres de signo escorpión. Yo no conozco ningún escorpión cobarde, perdón por la palabra. Eres muy fuerte y tú no vas a saber la felicidad tan grande que vas a vivir en un par de meses cuando Diego se vaya de tu vida. Tengo miedo que se vaya. ¿Pero miedo a qué? No sé, tengo mucho miedo. No quiero que se vaya. El simplemente el hecho de pensar que se va a ir, no sé, se me viene. No, yo sé que tienes mucho miedo y que tú piensas que el mundo se va a venir encima y que te vas a quitar la vida si él no está ahí contigo y que vas a dejar de respirar. ¿Pero qué crees? No. Ay, Luz, veme a los ojos. Veme a los ojos. Yo estuve en tu lugar, Beli. Yo también sufrí. Yo también sufrí en una relación muy tóxica. Yo estuve en tu lugar con mucho miedo a quedarme sola. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar después de él? ¿Y qué crees? Hoy tengo vida. Veme. Soy feliz. Sonrío. Hay vida después de Diego. Allá afuera hay vida. Adentro de tu casa donde hay gritos, donde hay humillaciones, donde hay rechazo. Te rechazo. Sí. Se da la vuelta. No quiere estar ni siquiera contigo en la cama. No, no lo puedo ni ver. Sexualmente ni siquiera te toca. Y eres una mujer hermosa. A ver, eh. Quiero que recuperes tu amor propio. Quiero que recuperes tu autoestima. Quiero que dejes de pensar que vas a estar mal sin él y que tienes mucho miedo. El miedo te hunde. La confianza te hace flotar. Sí tengo que decirte porque no puedo echar mentiras. Si hay un daño energético puesto, pero para que tú no conserves ninguna pareja. Y esto es por alguien de tu familia. Me brinca mucho una letra P. P y C. Como Cristina, Patricia. P y C. Están muy grabadas. A lo mejor de entrada no se viene ahorita ese nombre, pero hay una mujer. Y es de tu familia, que es lo peor. Y esa mujer todo el tiempo te ha estado envidiando, todo el tiempo ha estado haciendo cosas negativas. De que si tú tienes una felicidad, por fin decir, me saqué en la rifa de la empresa un celular. Pues te envidia porque no quiere que tú tengas el celular y hace que te lo roben con su mala vibra. Pues tengo a mi marido. Pues lo que parecía que era muy feliz y que era una relación muy sana, se descompone. Estoy muy bien de salud, te enfermas. Entonces todo el tiempo tu vida ha sido una constante perder, 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 perder. Por eso ahorita tú creías que tenías una relación hermosa, que tenías una relación, uff, lo mejor del mundo. Y de repente, el príncipe azul, no le diste el beso, aquí fue al revés. Se convirtió en sapo. No, el sapo se convirtió en príncipe. Y estás llevando una vida totalmente miserable. Pero como te dije, no le vamos a echar toda la culpa a las brujerías. Porque también Diego ya no quiere estar. Y te digo una cosa, yo no hago amarre, sí. No vamos a tener a alguien a la fuerza. Si se quiere, que se vaya. Yo también nunca he estado a favor de los amores y de eso. Y te voy a decir una cosa. A lo que sí te puedo ayudar, primero Dios, y me comprometo al 100% contigo, es a que encuentres la vida después de Diego. A que se te abran los caminos. A que no estés con taquicardias. Tienes 20 y qué? 29 años. 29 años y no has dejado de estar como... Estás atacada todo el tiempo con ansiedad, con angustia. No duermes, no comes. Vives por vivir, andas por andar. Todo tu universo gira alrededor de Diego y no. Eres una mujer maravillosa. Quiero que te veas al espejo. Tienes unos ojos bonitos, bien apachurraditos. Pero tienes una mujer hermosa. Aparte de hermosa, eres inteligente. Eres muy creativa. No eres floja. Eres súper trabajadora. Que si andas bien salada, porque no sé si trabajas en una sucursal del infierno. Puras envidias, reina. Pero muchas, muchas envidias que te tienen muy desgastada. Y también esa parte de la historia de trabajo, trabajo, trabajo. Y el dinero se me va como agua de las manos. Pues también te tienen muy, muy triste. Pero eso es a lo que yo me comprometo contigo, Verena. Muchas gracias. Yo no me puedo comprometer a que Diego se vuelva a enamorar de ti. Un día sí te amo. Ahorita ya se acabó el amor. Y eso lo tienes que aceptar. Porque tristemente tú lo amas mucho. Pero no está padre que la balanza esté chuequita, ¿no? Yo amo mucho, él me humilla. Yo lo amo mucho, yo aguanto. Yo hago todo lo que él me dice. O sea, todo lo que él me dice lo hago para estar bien y así. Y fíjate nada más hasta dónde llega tu amor propio, tu dignidad de mujer. Yo hago todo lo que él me dice. Y tú, ¿sí te acuerdas cómo era la vida antes de Diego? Sí. Eras altiva, sangrona, vanidosa. ¿Dónde estás? Te dejaste como mujer. Y le debes esto, se lo debes a ver él. Tú le debes esto a ver, de volver a renacerte las cenizas. Y te juro de verdad, y te lo digo viendo a los ojos, que esto va a ser una pesadilla muy pronto. Solo déjate ayudar. Muchas gracias, sí. Ahora sí, necesito que también le pongamos un poquito de ganas. Sí. Porque de repente, pues estás pensando cosas muy negativas. Y si tú estás diciendo, es que si se va y me deja, me voy a morir y ya no quiero la vida sin él. Cuidado con lo que le pides a Dios porque todo te lo concede. Sí. Yo no quiero que te vayas. Yo tampoco tengo mis hijos ahí. ¿Tienes tres? Cuatro. Pero ¿tienes tres niños y una niña? Dos niñas y dos niños. Dos hijos. No veo uno, ahorita lo buscamos. Fíjate que uno, el niño, tienes un niño en adolescencia. Sí. Él está sufriendo mucho, mucho, porque también Diego se ha dedicado a hacerlos menos. Antes era buen papá, te podría decir que era empático, que era todo, pero ni papá, buen papá es. Todo el tiempo está peleando, todo el tiempo está renegando, ya ni les tiene paciencia a los niños. Entonces, hay que tratar también de que todo esté en un sano equilibrio, porque los niños están sufriendo mucho, sobre todo este chavito. Sí. Y está como en sus brutos tontejos de no sé qué es lo que quiero, a dónde voy y qué sigue. Y esa situación también te trae muy desgastada, porque entre que cuidas a Diego, conllevas la adolescencia y la niñez de tus otros hijos, entonces te necesitan mucho. Pero, ¿qué crees? Tampoco estás tú, porque todo el tiempo estás cuidando a Diego, porque todo el tiempo estás triste, porque no estás tan poco para ellos. Entonces, los niños ahorita están pasando por la etapa de mucha tristeza, porque no tienen mamá y no tienen papá. La mamá sufriendo por el papá y el papá que le vale madre todo, pues está peor. Sí. ¿No? Entonces, ahorita vamos a empezar a trabajar para abrir caminos, para quitarte todo lo que te ate. Y sí, yo sé que te da miedo pensar que enfrentar el mundo con cuatro hijos, yo sé que te da miedo pensar que puede pasar, que él tenga otra pareja, que se olvide de la monotensión, que se olvide de todo, pero dame tus manos. No estás sola. Muchas gracias. Te vamos a ayudar. Muchísimas gracias. Afortunadamente aquí conocemos a mucha gente que te puede ayudar legalmente, civilmente y moralmente. Muchas gracias. Y lo vamos a sacar adelante. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Pero me tienes que prometer que no vas a volver a tener esos pensamientos. ¿De acuerdo? Sí. Te vamos a hablar a Luis porque también necesito romper con esta maldición que traes y no va a terminar aquí, vere. Vamos a tener que hacerte otras limpias para romper con esta maldición. ¿Te parece? Sí, está muy bien. Déjamela, le hablo a Luis. ¡Luis! Te platico un poquito de esta muchacha preciosa, se llama Bere, que es corpiona, joven, con cuatro hijos, y su caso es psicológico-emocional junto con brujería. La cosa es que su universo gira alrededor de su pareja y su pareja ya no quiere estar porque ya no la ama. Pero tienen cuatro hijos y ya le dije que yo no puedo devolverle algo que ya no quiere estar ahí. Pero que lo que sí podemos hacer, ahora eso te platico, para que veas cómo la podemos ayudar, es abrirle los caminos a ella, elevar su amor propio, ayudarla a que se vuelva a encontrar. Trae una maldición y trae muchísimas envidias en su trabajo, y esta maldición es como todo lo que ella tiene, que es la causa de felicidad, se lo arrebata. Es como siempre, siempre está perdiendo, perdiendo, perdiendo. Y ahorita sus chavitos, como ella ha estado tan deprimida, el papá agresivo, violento, como si estuviera poseído, pero no está poseído, es un hijo de su señora mamá. Entonces, él está como violento, lo veo siempre agresivo, y ya pasó a los niños también. Entonces, los niños tienen miedo con el papá y lo traen atravesado, y tienen como tristeza porque su mamá se la pasa llorando, entonces también los niños están sufriendo mucho. No sé qué se te ocurra para empezar a hacer liberación. Pero entonces no es así como una maldición como tal, es más enfocado a la cuestión emocional. No, porque sí veo que trae una maldición por brujería, pero no puede estar directamente hacia ella, sino como que es carmas que viene pagando de su familia materna y paterna, que por cierto también trae muchos problemas. Lo que trabaja, trabaja y el dinero no le rinde, hay muchísimas envidias. Pues para determinar bien qué es lo que tiene específicamente, vamosla revisando como debe de ser, con huevito. Checamos a través del huevo qué es lo que trae en específico, para así ya darle un seguimiento y poderla ayudar mejor, ¿no? Porque pues sí es una mezcla de muchísimas cosas que se pueden confundir, como tú sabes, y entonces pues mejor para cerciorarnos de que sí sea una u otra, pues mejor con el huevito revisamos y de ahí ya determinamos qué tipo de tratamiento te vamos a dar. Porque evidentemente con una suela limpia no va a ser suficiente, o sea, sí vas a tener que venir unas dos o tres veces más para que pues tú empieces a ver los cambios positivos. A lo mejor con esta primera puede que te sientas peor, es normal porque te vamos a remover todo ese cochambre energético que traes encima, pero ya después conforme vayas viniendo ya se te va a ir mejorando todo. ¿Sí? Pásate por favor con Luis. Ciérrame tus ojos, Berechula, y dime tu nombre completo en voz alta. Liliana Berenice Rodarte Caloca. Te voy a echar el líquido, me abro los ojos. Invoco el cuerpo del amanecito Liliana Berenice Rodarte en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Liliana Berenice, te limpio, te protejo, te bendigo y te libero por el poder de tres veces tres de tu vida, de tu camino, tu destino, desde tu ADN materno y paterno, retiro con toda maldad, con toda enfermedad, con toda maldición, con toda envidia, traición, plena discusión y sobre todo con tus demonios personales que no te permitan creer en ti y tener fe en tu proyecto de vida. De tu vida, de tus manos, de tu dinero, retiro la sal, de tu corazón el miedo, la decepción y la ansiedad. Que el dinero, la salud y el amor y las oportunidades que lleguen a ti sean benditas y multiplicadas. De tu estómago, retiro brujería, comida, tomado de vida y de tu camino, retiro lo que no te permite encontrar la felicidad. De tu cerebro, retiro los malos pensamientos y de tus espaldas te retiro de tus peores enemigos, tus miedos, tristezas, envidias, traiciones, peleas, discusiones, todo tipo de maldad. Berenice, recibe en tus manos para ti, para tus hijos, la sanación y protección de tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, la salud y el amor incondicional, la unión familiar, los acuerdos, las nuevas oportunidades, los nuevos amores, la suerte, la fortuna y la prosperidad. Guárdalo celosamente, Berenice, y nunca lo vuelvas a hacer. En este fuego quemó envidias, traiciones, peleas, discusiones, brujerías, hechicerías, chismes, habladorías, peligros, acechanzas, muerte repentina. Queden por mí cortados, ligados los pasos, acciones y pensamientos de quien quiera tu mal y de tus cuatro hijos. Retiro todo, dejarte tu maldad en contra de tu persona, de tu familia, lo que además pido al Puerzo Promo de Dios es que asoma el mando. Y con el manto de María seas cubierta, ni rea ni muerta, ni muerta ni vestida a tus enemigos, serás jamás caída. Respira profundo, Berenice. Lista. Gracias. Pali, insíste, ¿te mareaste? Sí, siéntate un poquito. Mira, comúnmente cuando una persona está bien dentro de lo que cabe, la yema de huevo pues queda totalmente completa. En tu caso, tu yema de huevo salió súper fragmentada, está desbaratada, no traes hilos. Comúnmente los huevitos sueltan como unos hilos que es como el hilo de la vida, entonces tú no traes eso. Por eso es que traes como esas ganas como de ya no amanecer, como de pensamientos negativos, de que ya no quieres seguir adelante, que quieres correr, pero pues no tienes ni a dónde correr, entonces... No recorres exactamente. Afortunadamente, afortunadamente lo recogió, pero a mí no me gusta que se fragmentó el huevo. Mientras Luis te explica, me vas dando cinco cartas con tu mano izquierda, por favor, sin abrir. Entonces, pues, no hay que asustarnos, esto es nada más para ver qué es lo que traías. Ya recogimos parte de ese mal que traías tú encima y pues esto nos va a ir ayudando a ir trabajando contigo, con tu cuerpo y con tu espíritu para que tú tengas otra vez esas ganas de vivir, esas ganas de salir adelante y sobre todo, pues, ese amor propio. No salió ninguna carta negativa, nada más tus pensamientos negativos recurrentes por la situación que estás viviendo emocional, pero estoy muy segura y yo tengo mucha fe en ti, creo en ti, de que le vas a echar muchas ganas y para ti y para tus hijos les va a cambiar la vida radicalmente, te lo prometo. Muchas gracias. ¿Con qué lo vas a acompañar? Hace poco, en uno de los videos que subimos de recetas a Inbrujos en Armonía, hice una miel especial que sirve para devolverte y darte como autoestima, para darte esa fuerza que necesitan las personas. Tiene varias mezclas de cosas y lo que vas a hacer es nada más tomarte una cucharada diaria en la mañana. Esto nos va a ayudar a dulcificar tu carácter, a hacer que tengas un poquito más de energía física positiva, a curar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu y sobre todo a agarrar defensas naturales, pero no nada más defensas contra virus, bacterias, tos, gripa y eso, sino defensas contra esos ataques energéticos que te están haciendo pensar cosas negativas. Adicional a esto, le vamos a poner un bálsamo de rosas en tu shampoo con el que te bañas y con el que se bañan toda la familia. Si cada quien tiene un shampoo, me avisas y ya te doy para que le pongas a cada uno para también dulcificar su carácter y hacer que atraigan el amor, todo eso que están perdiendo como familia. No te estoy diciendo con esto que él va a cambiar su actitud con esto, solamente estoy diciendo que esta miel va a ayudar a que todas esas malas experiencias que estás viviendo en este momento se te resbalen un poquito más. Y esto pues para que puedas afrontar lo que se viene, porque con las limpias, quien se tenga que ir, se va a ir, quien se tenga que quedar, se va a quedar y tú vas a tomar tu propia decisión. No, está muy... Sin llorar. Sin llorar. ¿Ok? Sí, sí, muchas gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias. De verdad, vamos a estar en contacto. Y acuérdate que no estás sola y nosotros te vamos a empezar a ayudar. Muchas gracias, de verdad, les agradezco mucho a los dos. Gracias a ti, suerte. Pasa con Luis Chiquito. ¿Qué difícil es aceptar cuando se acaba el amor? ¿Qué difícil es soltar un apego, soltar una relación que se torna tóxica? A veces creemos que tiene que ver con el diablo, a veces creemos que es algo de una brujería, pero no todo tiene que ver con energías. A veces solamente levantar un poquito tu amor propio y decir, ya no más, hasta aquí. Sí, yo también estuve de ese lado, en donde estás tú, en donde sientes que no hay vida después de esa persona. ¿Y qué crees? Renace, resurge. Con amor propio, con ganas de vivir, con mucha fe, vuelves a respirar. No permitas que nadie te violente, no permitas que nadie te humille, no permitas que nadie te utilice. No debes, no debes estar en una relación en donde tú te sientas un cero a la izquierda. A veces también necesitamos que alguien nos jale las orejas y nos diga, ey, 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 eso no es brujería. Así es que, por favor, contáctanos a través de las redes sociales si te sientes así para poderte ayudar. Yo soy Marce Rivas de Brujos en Armonía. Yo soy Marce Rivas de Brujos.